¿Qué tal te caerían unos ricos chilaquiles para desayunar? Pero si te dijera que puedes personalizarlos escogiendo el sabor de tus sotopos, de tu salsa y la carne para darles un toque único que no se repite en Toluca, seguro piensas que te estoy mintiendo. Con más de 200 combinaciones, en Chilaquech encontrarás chilaquiles que te aseguro no encontrarás en ningún otro lugar. Amigos, nos encontramos en 5 de mayo, casi esquina con Gómez Farías en Chilaquech. Este nuevo concepto de chilaquiles que nos ofrecen variedades únicas y sabor exquisito e inigualable. Y si no me creen, vamos a ver de qué nos tienen preparado. En este lugar encontrarás totopos de sabor totalmente naturales y 100% orgánicos únicos en Toluca, ya que son elaborados a partir de recetas especiales con más de 25 años de experiencia. Con raciones enormes, un sazón único y un concepto nuevo, en Chilaquech encontrarás los chilaquiles más variados y deliciosos de Toluca. El toque diferente que tienen los chilaquiles, pues es el totopo de sabor. El cliente puede elegir entre diversos sabores que tenemos. Normalmente los básicos que tenemos es mandarina, ajo, nopal, cilantro y a veces limón. Pero parte de su encanto es la proteína con que te lo sirven. ¿A qué me refiero? Olvídate del pollo desmenuzado. Aquí los puedes pedir con arrachera, cochinita pibil, cecina, bistec, chorizo, pastor, en fin, con lo que se te antoje. Los chilaquiles pueden armar sus combinaciones también con diferentes tipos de proteína, que no en cualquier lugar te lo pueden dar, no únicamente la gente como que conoce el chilaquil con pollo. Entonces sí quisimos darle la opción a la gente, abrirles el panorama para que también pudieran elegir sus proteínas. Te invito a que los pruebes, te garantizo que con su sabor tan rico, el tamaño de las porciones y la variedad de ingredientes, tu experiencia comiendo chilaquiles no volverá a ser igual. Se encuentran en Avenida 5 de Mayo, esquina con Gómez Farías, en la colonia San Sebastián. O búscalos en Facebook, como Chinlaquech. También puedes pedir a domicilio al 729-2945-6111. Y listo amigos, ya estamos aquí en Chilaquech, esperando nuestros deliciosos chilaquiles, que bueno, pintan para, miren nada más. Qué delicioso se ve esto, muchísimas gracias. Yo los pedí de cochinita pibil porque pues en lo personal es mi favorito, pero miren nada más esta calidad de chilaquiles. Wow, o sea, díganme que no se les antoja por favor, porque no les voy a creer. Bueno amigos, pues yo los dejo, los despido porque yo ya tengo mucha hambre y estos chilaquiles me están haciendo ojos muy bonitos. En las imágenes estuvo Armando Medina, yo soy Irving Jaime, esto fue Gusto Culposo para Meganoticias.